Continuamos con la información y en esta oportunidad nos centramos en la ciudad capital de la provincia de Corrientes, en particular en el barrio San Martín, uno de los más antiguos de la ciudad. Los vecinos piden mucha más seguridad, un alumbrado público, porque realmente se encuentran desvalidos, hay situaciones de inseguridad que viven día a día. Noticiero 9 se acercó hasta el barrio San Martín y dialogó con ellos para conocer su realidad. En este momento nos encontramos en un baldío que se encuentra en la calle Alverdi, que la verdad que es el foco de entradera de todos los fondos lindantes. Como ustedes verán, es un baldío de más o menos 60 metros, así que comunica con el fondo de las casas de Perugorría, de las casas de Teniente Ibañez, por ejemplo. Impresionante la forma que entran, entran por el fondo, por adelante, por el techo, y este baldío le da acceso a todas las casas de toda la manzana, porque saltan acá y ya van saltando los distintos muros. Le entraron cuando ella estaba desayunando, por ejemplo, o mi hermana barriendo el patio corriéndole con una escoba, por ejemplo. Han robado bancos, han robado ropa, todo lo que podían robar del fondo ya se llevaron. Que se cierre este baldío porque no se puede más, no se puede más porque los delincuentes entran a la mañana, a la tarde, a la tardecita, a la noche, a la madrugada. A nosotros nos entraban a las nueve de la noche. Entraron, llevaron siluetas, sillas, el vecino de al lado también. No podemos sentarnos en la vereda ni tampoco en el fondo de nuestras casas. ¿Cómo puede ser eso? No podemos dormir ni de día ni de noche, porque le estamos esperando que en cualquier momento nos caiga. A cualquier hora, entran a las diez y pico de la mañana. El otro día entraron, yo estaba barriendo, mirando el techo, mirando al fondo, porque entran por el fondo, por arriba del techo, por el frente. Y en un ratito que mi mamá estaba desayunando, estaba la puerta abierta, entró uno y así le manoteó una cosa de servicio y le llevó. La vez pasada le entraron a ella cuando estaba sola, tomando mate en el fondo, y estaba abierta la puerta lateral ahí de la cocina, entraron hasta la pieza de ella. Y ella, cuando el perro empieza a ladrar, el perrito empieza a ladrar, entonces ella viene a ver y le confunde incluso con un nieto de ella y resulta que ya era un muchacho, un delincuente que entró y que gracias a Dios no le hizo nada porque mi mamá en lugar de entrar salió más vale para al lado de la calle gritando para ver si la vecina la escuchaba. Resulta que, ¿qué dice la policía? Que no tienen móvil, que no hay personal, que ellos no pueden hacer nada porque no tienen, o sea, la zona que ellos tienen que recorrer es muchísima y no tienen movilidad, no tienen personal. O sea que vienen, nos toman los datos, miran en el fondo. A mi mamá le robaron un banco como de un metro veinte más o menos de hierro que había hecho mi papá, le robaron. El otro le estaban por robar y se ve que no pudieron pasar por arriba el muro y dejaron tirado ahí. Cuando, entra, o este cae, está por entrar por la puerta del fondo. Lo que pasa es que estaba llaveado eso. Yo salía por al frente. Cuando el perro lada, entonces yo vengo y le abro la puerta del fondo y estaba acostado así, levantado la ropa. La panza, le he visto todo así, estaba acostado. Y el perro le pega ladrido y le pega ladrido y entonces yo salgo como loca y entro para mí adentro y le llamo a mi vecina. Algo, una solución para este baldío. Y más patrullaje para el barrio. Y más patrullaje para el barrio. Y más patrullaje para el barrio.